y arrancó la conmemoración al adulto mayor en las islas, donde la primera actividad tuvo cabida en la Casa de la Cultura de la Loma. Ahí, la espiritualidad y las muestras culturales fueron las protagonistas. El primer día fue un día de devocional en el que contamos con el apoyo de uno de nuestros sacerdotes, que maneja los dos idiomas, que les compartió a ellos un devocional espiritual para su edad y este periodo de vida en el que están. Hicimos también algunas presentaciones culturales. Por último, la funcionaria explicó las actividades que desarrollarán el rezo de la semana. La semana vamos a ir el jueves con el Festival Gastronómico, que es una invitación también a la comunidad que apoyen a nuestros cuatro clubes. Vamos a estar ubicados en el Parqueadero de la Gobernación, en la zona de la Antigua Ocre, como siempre lo hacemos cada fin de mes. Esta vez va a ser el jueves. Vamos a tener platos típicos. Siempre recuerda la comunidad que la mejor sazón es la de nuestras personas adultas mayores. Entonces, los invitamos a que los apoyen degustando y comprando los platos que van a tener los cuatro grupos allá. El día jueves vamos a estar en el Parqueadero desde las 11 de la mañana con comida típica para la venta. Y el día viernes, si es una actividad cerrada, dirigida solamente a los cuatro clubes, en donde ellos vamos a tener un paseo de finca con San Cocho incluido. Vamos a tener actividades recreativas para cada uno de ellos. Las actividades que se tenían previstas para los días martes y miércoles quedaron aplazadas hasta la primera semana de octubre, donde también se celebrará otra semana conmemorativa al Día del Adulto Mayor. ¡Gracias!